Ah, trabajando en cosas así para las personas que sean primerísimos que tengan fe y amor a Jesucristo, porque Jesucristo va a ser el que va a reivindar en la tierra y a muchos nos va a reivindar. Ah, no sé decir bien porque eso no lo entiendo bien, pero te dejes la tierra, a la mayor parte se va a dejar en la tierra. Muchos no van a morir, van a pasarlo con vida, van a pasar con vida. Y otros nos vamos a quedar en la tierra, no vamos a ir, no vamos a conocer el cielo porque no vamos a ir para allá. Otros van a ir al cielo, pero espérate, espérate. Y ok, porque Jesucristo va a ser el jefe o el gobernador, como se le diga, aquí en la tierra. Y Dios va a ser el gobernador en el cielo. Y es que la jefe triple A es que 109 millones de personas viajarán entre el 23 de diciembre y lo leí de las estilos de Cuba, en literatura de ellos. Y es que si te puedes preguntar a una persona durante una fiesta, la persona puede someterse a una cuarentena de tres días antes de su viaje, ¿no? Al parecer, el tener, el tener el, el este, la fe en Jesucristo es el que va a quedar aquí en la tierra y el, 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 de Dios se va para allá. No, no han sabido nada de los hermanos de aquí. No han tenido la comunicación. Y también lo han ayudado a un hombre. El desesperado un habitante deara área, se comunicó ver con el equipo de noticias, una visión nevada porque dice que su pareja. El castigo migratorio de 10 años al intentar solicitar una residencia permanente. Alexander Zapata, el detalle de su caso y la explicación de la abogada sobre por qué se presentan estos denominados castigos. El señor que vivía en la casa se fue sin avisar, dejando luz y agua sin pagar. El señor que vivía en la casa, el detalle de su caso y la explicación de la abogada tomara una decisión que cambiaría el rumbo de su caso. El señor que vivía en las leyes, creo que iban a hacer lo correcto, pero no fue así, no me quiero quitarlo, ya casi tengo cuatro. Y es que en el traspasarse en 2017, la pareja inició el proceso para juzgar el estatus migratorio del suelo. Los que aparecen ahí son los que recibieron este castigo migratorio. Por eso, volvió a empezar al país. El pleito se convertiría en una trama para conseguir la residencia que ahora está. ¿Y a esa hora se olvida? ¿Es mucho? ¿Por algo que no está quedando en la vida? Lo que más perturba a esta familia es que, durante el proceso que inició en Estados Unidos, nunca nadie le dijo que esa salida voluntaria había sido realmente una deportación. Fue cuando acudieron a la embajada en México a pedir el perdón. El oficial consular le explicó y le puso la sanción de 10 años a Aucé, sin poder regresar a suelo norteamericano. El sueño que regresó a casa, sueño de un convivir a tocar la tierra de mi casa, mi jardín. Daniel y Eusec lo buscaron allí en oficinas de comerciistas y senadores. Sin embargo, nada ha funcionado. Precisamente por ello, acudimos con un abogado que nos explicó la linda situación que esta pareja de esposos en mi casa. Y hay un proceso que se llama promoción expedita, que es una deportación expresa, que lo es una deportación. Y es cuando la persona vuelve a entrar al país sin los humildes. ¿Sabe qué castigo le da la arma? ¿Sabe quién?